hola cómo están muy buenos días yo esté aquí reportándome con ustedes saludándolos espero que estén muy bien y pues aquí voy a hacer la limpieza de mi cuarto la limpieza de mi cuarto aunque usted no lo crea ahorita lo que voy a hacer voy a empezar a cómo se llama y dios mío a poner mi ropa en su lugar porque ayer este fui a lavar este y pues no no puse toda mi ropa en su lugar y ahorita voy a hacer eso voy a empezar con poner mi ropa en su lugar porque pues está doblada pero no está en su lugar así que hay que comenzar con eso i i y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo dijo? Ya no más falta que encontrar una culebra aquí y me acordé de eso. A ver a qué hora sale aquí. Ay, pero bueno, espero que les haya gustado. Como les decía, espero que les haya gustado este video de limpieza de mi cuarto y como vieron fue un poco extremo. Este, moví la cama y todo eso. Y pues bueno, ya fueron los resultados. Uy, me cansé, pero pues ya quedó limpiecito. Y es más, con eso ya. Y bueno, estamos mirando para otro video. Se cuidan mucho. Se cuidan mucho, regálenme un like, compartan. Y pues sí, un like, un like, por favor. Que luego se les olvida. No sé si se les olvida o de plano nos quieren regalarme un like. Pero, porfa. Así que pues, ahora sí, me despido. Que te hagan bonita tarde, noche, a la hora que ustedes me vean. Y pues nos estamos mirando para un próximo video. Ok. Bye.